Hola, hola mi gente, tenemos nuestra preguntita de hoy. ¿Cree usted que debe continuar el toque de queda? Acompáñame. Claro que sí, porque por la ignorancia, la incompetencia de nosotros mismos, nosotros somos los culpables y entiendo que el toque de queda debe de quedarse. Y Luis Abinader no coja presión de nadie. Bueno, yo considero que el toque de queda es necesario debido a que el incremento del COVID-19 es demasiado exorbitante. Entonces, yo entiendo que debe continuar, aunque flexibilicen un poquito el horario. Debería de continuar, si deberían de ponerlo desde la 12 o más temprano, porque hay muchas personas inconscientes, o sea, que no se cuidan ni ellos mismos, ni cuidan a sus padres, los niños, o sea, deberían de cerrar el país, para que esto se pare, porque ¿a dónde vamos a parar? Porque si no hay toque de queda en el día y en la noche, mucho menos debería haber, porque en el día y en que la gente hace su oficio, no es lo más correcto, porque la gente necesita vivir. Bueno, mi amor, yo sí considero que debe quedarse, porque una, la persona que estamos dentro de nuestra casa, no estamos cuidando, pero los que están afuera, no están cuidando a nadie, porque en la calle hay una leventina tan fuerte, que lamentable el caso, no considero que deben de quitarlo, porque nosotros estamos cuidando cada uno de nuestra familia, y nadie nos está cuidando a nosotros. Yo apoyo el toque de queda, porque hay demasiadas enfermedades, demasiadas contaminaciones, y si no podemos el toque de queda, esto se vaya a pique, demasiadas infecciones, demasiadas enfermedades, yo apoyo eso, que el toque de queda esté, para que nosotros no, la cantidad de personas que estamos enfermos, es por eso. Sí, estoy de acuerdo, por salvar vidas, eso es importante. No es un juego, yo lo que creo es que todos debemos de tener conciencia, al momento de tomar decisiones, y respetar las medidas que se han implementado en el país. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Es que es la única forma que se controla esto, si nos sueltan a todo el mundo, hace lo que queramos, oídese que nos vamos a embromar todos. Porque eso es lo que nos está perjudicando, la mano obrera, la trabajadora. Y en realidad, de día, la gente se pega, mío tú y yo estamos pegados, prácticamente. No estoy de acuerdo con el toque de queda, no. Ni que se quede, ni que lo dejen. Bueno, hasta ahora mismo, tiene que permanecer, porque se está incrementando mucho el COVID. Bueno, siempre y cuando favorezca al pueblo, a la comunidad, en su devenir, en su salud, yo estoy totalmente de acuerdo. Es un disparate, porque ellos andan en la avenida, porque en los barrios no se meten. Eso es la escuela, habitual, así es un todo disparate. Si buscan todos los barrios, los muchachos andan juntos unos con otros y macarillas. Esos muchachos que tienen que estar metidos en la escuela. No, no, estoy jalando aire, no estoy vendiendo nada por el toque de queda, que no estoy vendiendo nada. Mi familia está pasando hambre, porque tengo que irme antes de tiempo. Si me quedan los que me meten presos, me quitan lo que yo haya vendido. Yo creo que la policía tiene una estafa aquí, robándose, robando a mano armada, así. Uno no puede salir a la calle, que de una vez, hasta por macarillas, tienen que pagar dos mil pesos, para ellos embolsillárselo. Que lo alarguen, para que no haya aglomeraciones, con el debido protocolo. Hay medidas que se pueden mejorar, pero realmente tenemos que pensar, el toque de queda no cuida a nosotros. Pero yo creo que la cosa se puede mejorar, porque hay pequeños empresarios que están quebrando, y entonces eso va a ser una situación. Yo estoy de acuerdo que continúe el toque de queda, porque realmente la población se está viendo en peligro, en peligro la salud de la población, y debemos cuidarnos mucho. Estoy bien de acuerdo. No, hombre, no ha dado ningún resultado. Se habla de los resultados, y el resultado es que sigue contaminándose, infectándose a la gente. Bajen el toque de queda, y que aumenten la macarilla, y la distancia con la gente, pero que pongo un poco más corto. Porque realmente lo que pagan son los pobres. Hay veces que hay algunos pobres que salen tarde del trabajo, entonces hay veces que le da el toque de queda, y ya sé. Así estuvieron nuestras preguntitas hoy en la Duarte de Jaina, así que espere la próxima. Andrea Asensio, bye bye.